Bueno, vamos a esperar muchas cosas diferentes porque es una línea que va a innovar mucho y va siempre a preocuparse de la salud de la mujer. Entonces tenemos muchas cosas importantes que sacar, muchos productos nuevos que les van a encantar. Colores para la costa, colores para el interior del país y colores para otras partes del mundo. Colores para todo el mundo. Recuerde que somos como pioneros en color. ¿Y qué vamos a ver con la señorita Colombia ahora en Rusia en el Miss Universo? Bueno, ella lleva una carga de vestidos de muchos colores. Llevó muchas paletas de Yoli con la nueva técnica, con el nuevo complejo. Y ella ya está, digamos, ella hizo un curso donde ella sabe qué color se va a poner con cada vestuario. Teniendo en cuenta si son vestuarios cálidos y fríos, qué colores va a combinar. Para el reinado nacional de Cartagena ahora en el mes de noviembre, las tendencias y los diferentes rostros y los diferentes colores de piel de nuestras mujeres, ¿cómo se va a manejar? Hay una cosa importante que es una diversidad de rostros y de mujeres. Y nosotros tenemos una diversidad de colores y de pigmentos. Y para cada una de las mujeres que hay, tenemos un pigmento y un color diferente. Hablemos de las rubias, ¿qué colores van a manejar? Para las rubias tenemos los tonos cálidos, como tonos arenas, tonos beige, muy suaves. Para las trigueñas tenemos tonos cafés, bronces. Para las negras tenemos colores dorados, ocres. Nos decía que hay dos clases de morenas y dos clases de pieles negras. ¿Cuáles son y qué maquillaje se maneja? Bueno, para las mujeres, siempre para negras, para blancas y para trigueñas hay dos clases de pigmentos. Hay mujeres de pigmentación amarilla y hay mujeres de pigmentación rojiza. Las mujeres de pigmentación amarilla, ¿cómo las detectamos? Si miramos dentro del antebrazo, donde se ven las venas y se ven verdes, quiere decir que la mujer es de pigmentación amarilla. Si las venas se ven azules, quiere decir que las mujeres son de pigmentación fría. Entonces, para las mujeres de pigmentación amarilla o cálidas, los colores cálidos. Para las mujeres de pigmentación fría o de venas azules, colores fríos, como azules, grises. Yolidebo, ¿ya cuántos años tiene en el mercado? Y es una empresa que nació en Barranquilla. Yolidebo cumplió el año pasado 30 años. Este año vamos a cumplir 31 años en el mercado.